En el portal tempele, gitanillos han entrado, y al niño que está en la cuna, la mantilla le han robado. Cáscaras, clasas, que niño tan guapo, cáscaras, clas, que bonito que está. Cáscaras, clas, que madre que tiene, cáscaras, clas, que bonito que está. Cáscaras, clas, que madre que tiene, cáscaras, clas, que bonito que está. En el portal tempele, gitanillos han entrado, y al niño que está en la cuna, la mantilla le han robado. Cáscaras, clas, que niño tan guapo, cáscaras, clas, que bonito que está. Cáscaras, clas, que madre que tiene, cáscaras, clas, que bonito que está. Cáscaras, clas, clas, que madre que tiene, cáscaras, clas, que bonito que está. En el portal tempele, gitanillos han entrado, y al niño que está en la cuna, la mantilla le han robado. Cáscaras, clas, clas, que niño tan guapo, cáscaras, clas, que bonito que está. Cáscaras, clas, que madre que tiene, cáscaras, clas, que bonito que está.